Ha salido una información incorrecta, el chico no lo largan, porque yo tengo información correcta desde Córdoba, de una chica que es presidente del Ministerio de Justicia de Córdoba, ella no tuvo la orden de juez de nada de largarlo, y vamos a averiguar por qué para la familia es secreto sumario y por qué para el periodismo no. Ahí ya se va, te digo la verdad, se va a reventar todo. Eso es lo que va a pasar. Acá la noticia es que el amigo reconoció el hecho. Sí, eso sí, eso sí. Pero hay una parte que dice que por estar arrepentido se lo van a mandar a los padres. Yo hablé con esta persona allá en Córdoba Capital y me dijo que no es así. Por eso digo, hay información filtrada que están dando del juzgado de Córdoba, no sé quién la saca, no sé, y se la pasan a los medios de Córdoba. ¿Por qué sacan información cuando se la tienen que dar primero a las familias? ¿A ustedes no les dieron la información completa o se la dieron a los medios? Sí, exactamente. Nosotros lo enteramos por los medios. Por los medios lo enteramos. ¿No hablaron antes con ustedes? No, el juez no vino ninguna notificación, porque nos llegan notificaciones a nosotros, de parte del juez, o si no con el abogado, siempre vemos todos nosotros. Claro, claro. Pero no, no, no. Primero fueron los medios y ahí es donde nosotros lo enteramos. Ni el abogado no sabía. ¿Qué fue lo que más te dolió? Lo que me dolió, te digo la verdad, fue que su propio amigo lo mató. Que es un código de amistad que no se rompen. Y este lo terminó rompiendo. Por eso. Eso es lo que más me dolió. Cuando nosotros realmente lo teníamos en las casas, con los padres, o mi señora sigo con los nenes al campo, es algo intendible que no entendemos todavía. Realmente no lo entendemos. ¿O sea, le molesta si quedaría libre o no? Bueno, si queda libre es porque falló la justicia. ¿Me entendés? Y en cuanto que quede libre, a mí no me molesta. No me molesta. Porque la justicia social, ellos mismos se van a hacer cargo. Es lo que más duele. Así nomás te lo digo.